Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor María partió y fue sin demora un pueblo de la montaña de Judá entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel Apenas Isabel oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno e Isabel llena del Espíritu Santo exclamó Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor María dijo entonces, mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora En adelante todas las generaciones me llamarán feliz Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos, que hermosa esta lectura en este día Nosotros estamos en el día en que celebramos a nuestra madre la Virgencita que es patrona de toda América Latina la Virgen de Guadalupe Qué importante hoy entonces recordar el servicio de nuestra madre para con la comunidad Recordemos que este capítulo 1 después del anuncio estamos en el versículo 39 comienza, dice que María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá Enseguida, sin demora Esta es la característica de quien ha engendrado a Cristo en su seno porque un poquitito antes en los versículos anteriores es María que después del diálogo con el ángel después de que le fue difícil también aceptar esta situación dice, yo soy la servidora del Señor yo soy Abad Abad quiere decir la esclava porque lo que he recibido es gracia de Dios lo que Dios me ha dado como cualidad son talentos que ahora tengo que poner al servicio de los demás Abad quiere decir que el ángel se retiró y eso es lo que ahora le hace partió sin demora se dan cuenta queridos hermanos que apenas la palabra dice que el ángel se retiró y viene este versículo que dice María se preparó ciertamente y partió sin demora una vez que sabe que su prima Isabel estaba encinta y la estaba necesitando tu prima Isabel ya hace seis meses que está esperando por eso que en este tiempo de Adviento segunda semana estamos queridos amigos en que tenemos que afinar los oídos tenemos que abrir los ojos tenemos que sensibilizarnos pero yo siempre insisto y digo queridos hermanos tenemos que dar esfuerzos mucho más grandes eso que parece que nos tranquiliza la conciencia jamás jamás será un gesto verdadero de caridad el verdadero gesto de caridad queridos hermanos es cuando nosotros nos comprometemos como comunidad para que el mal se erradique que salga que desaparezca que nosotros seamos conscientes y que digamos por favor nosotros les pusimos al frente de nuestro pueblo de nuestra gente la polis ICA que la política nuestra como comunidad como nación sea verdaderamente la de buscar que el hombre la persona el hijo de Dios viva en su dignidad queridos hermanos comprándole una frutita o dándole un platito si vos te podés está bien parece que te convencés que hiciste un gesto de caridad y maravilloso y te aplaudo también yo también te aplaudo pero no es tan convincente queridos hermanos como ponernos las pilas y decir bueno que podemos hacer para que nuestra sociedad para a quienes nosotros les pusimos al frente verdad y a quienes les pedimos que nuestra sociedad no esté así viviendo en la pobreza en la ignorancia en la falta verdaderamente de valores de criterios que hacemos queridos hermanos que hacemos esa tiene que ser la pregunta María cuando sabe y se da cuenta de la necesidad ella dice parte enseguida sin demora y fíjense que tiene que ir atravesando montañas hasta llegar a este lugar nosotros hoy en día conocemos ese lugar que se llama Einkaren ¿verdad? Einkaren la fuente entre los viñedos ¿verdad? Keren bueno en fin lugar maravilloso pero este lugar geográficamente hablando queridos hermanos que queda a unos 150 kilómetros de donde María tuvo que partir desde Nazaret después de haber recibido el anuncio del ángel siempre implica y nos quiere decir que hay compromiso que hay lucha que hay empeño que hay que dejar muchas comodidades no nos podemos quedar simplemente entonces bajo un aire acondicionado y mirar que el mundo vaya pasando como dice nuestro Papa Francisco el querido Papa Francisco no hay que balconear él dice terminología curepía lleva balconear balconear desde el balcón no hay que balconear queridos hermanos hay que meterse en la cancha pero para eso tenemos que estar llenos de Dios segunda semana nuestra madrecita nos hace recordar esto esta fiesta esta fiesta de una madre que justamente entra también en nuestra historia que se encarna también como es la Virgen de Guadalupe se hace parte de nuestro pueblo y se hace parte de nuestro sentimiento pidamos y añe pomoína lleva pero para que llegue a nuestro corazón a nuestra mente y desde ahora digamos Señor que podemos hacer fíjense que los santos fueron realmente entre comillas fueron locos porque ellos cuando sintieron este llamado de Dios dejaron todo y se pusieron y trabajaron y lucharon y se empeñaron y por lo menos un granito de arena dentro de la construcción del reino de Dios lograron hacerlo que cada uno de nosotros también por lo menos ponga ese granito de arena para un mejor Paraguay una mejor familia una mejor iglesia que así sea que así sea